¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adri y en el video de hoy vamos a hacer un bolso Chanel en miniatura. Así que quédate y prepara tus manitas súper súper divertilistas porque ya vamos a comenzar. Muy bien, necesitamos una tira de foamy de largo de unos 15 centímetros aproximadamente, de ancho puede ser de 3 centímetros. Vamos a ir marcando unas líneas así como te digo a continuación, 2.5, luego 2.5 centímetros, después 5 centímetros, 2.5 centímetros, 2.5 y así es como nos queda. Vamos a marcar con la punta de nuestra tijera de esta manera para poder ir doblando y que vaya haciendo horma esto que será un bolso en miniatura. Doblamos estas dos partes que será la parte de arriba y vamos a necesitar un cierre, un cierre pequeño como este que puede ser de color rosa o de color dorado. Lo medimos de esta manera porque con la punta de nuestra tijerita vamos a marcar lo que será una abertura que vamos a ir cortando y nos va a quedar de esta manera. De esta forma vamos a pegar el cierre de este bolso. Ya lo he cortado para que quede al tamaño y ahora vamos a pegarlo. Es importante sellar con silicón estas partes para que no se nos deshilache el cierre. Le hacemos un poco más de horma y la parte de abajo ahora sí la vamos a unir y para eso necesitamos de este pegamento que pega súper fuerte al contacto. Ahora necesito un rectángulo más de foamy. Lo voy a marcar para hacer la parte lateral. Marco dos partes y así es como le doy la forma, la forma como de bolso. Antes de pegar estas piezas voy a cuadricular y para eso necesito una hoja cuadriculada para irme guiando al hacer las marquitas. Puedo utilizar algo que tenga filo como una navaja o cualquier otra cosa que pueda penetrar un poquito. Así es como queda esta parte y ahora lo marcaré de manera inversa. Marco las dos partes así es como se ven por ahora y ahora sí es momento de pegar estas piezas. Más o menos así es como se irá viendo. He pegado la primera parte pero como ha penetrado un poco más voy a cubrirlo con una pieza de foamy en la parte de adentro. Ok, ya nos quedó pegado esto que será el bolso y ahora necesito un pedacito más de foamy y necesito algo que sea circular como esto y lo remarco. Utilizando la tapa que es circular de este esmalte me voy a guiar para hacer un círculo un poco más pequeño. Así es más o menos como se ve y lo voy a ir recortando. En fin, que tengo que ir sacando como una especie de aro de foamy. Tengo dos, uno ya lo he abierto y ahora voy a abrir el otro. De esta manera es como armaré el logo de Chanel. He cortado un poquito para darle forma y ya que lo tengo armado ahora sí lo voy a pegar en el bolso. Coleccionista de Barbie, déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera más bolsos Chanel de otros estilos porque me encantará hacerlo. Necesito un trozo de cadena. Esta cadena la venden en las mercerías y la verdad es que es muy, muy barata. Lo mido y lo voy a cortar a esta altura. Debo cortar dos pedacitos del mismo tamaño y ahora voy a cortar una tirita muy, pero que muy delgadita de foamy y la voy a ir entretejiendo en la cadenita así como te muestro a continuación. Al principio no es muy fácil pero solo es cuestión de agarrarle la onda y ya no se complica tanto. Y de esta manera ya tengo estas dos piezas yo las conozco como agarraderas no sé cómo tú le conozcas. Y ahora he hecho una pieza muy pequeñita de foamy la cual la voy a meter de esta manera en el extremo de la cadenita ya trenzada y la voy a pegar. La voy a pegar de esta manera y esta pieza la voy a pegar en el bolso en una parte del extremo superior. Y después pegaré la otra parte. Miren, ya pegué la primera agarradera así es como se ve y ahora voy a pegar también la del otro lado de la misma manera. Como toque final a este bolso pues lo vamos a barnizar con este barniz que es para uñas y va a quedar súper bonito. ¿Y qué les pareció? Súper, súper divertido y listo ya terminamos de hacer este bolso en miniatura. Recuerda que si eres coleccionista de muñecas este bolso está hecho a la escala 1.6 que funciona para muñecas Barbie. Me encanta porque tiene cierre está súper, súper funcional y espero que tú también te animes a hacerlo. Si te gustó déjame tu divertilike, tu dedito arriba que me ayuda mucho y también regálame un comentario. Déjame en la parte de abajo si te animas a hacerlo de qué color lo vas a hacer. Yo soy Adri y ya me despido. Te dejo muchos abracitos divertidos. Recuerda que nos vemos en unos días más haciendo otra manual y doll más en este tu canal Momentos Divertidolls. Hasta la próxima.